Hola. Hoy estamos para responder a unas preguntas de ustedes y hoy día la pregunta es sobre conexión y sitio. Bien, me explico. En el caso mío, por ejemplo, si me voy a operación controlador, a la izquierda usted puede ver que tengo dos sitios. Vamos aquí en sitio directamente. Bien, tengo sitio que se llama building edificio 1. Tengo un otro sitio que se llama edificio 2. Y como usted ya sabe, hay la puerta de enlace multisitio que ya está. Y donde, en el caso que creamos un sitio y que no está asignado a ninguna, perdón, en el caso que se crea una conexión y que no está agregado debajo de un sitio, va a aparecer directamente aquí. Bien. Ahora, para responderle a la pregunta de manera correcta, vamos a crear una conexión. Me voy a crear una conexión que se llama piso 4. Bien. Bien. Y piso 4 supone que sea un kt2. Todo agregando x. Usted ya sabe. Y aquí digo crear. Me dice si quiero incluir en un nuevo sitio. Digo no. Y así empezar los problemas. Perfecto. Ahora vamos a confirmar la situación. Entonces, me voy a operación sitio conexión. Y ahora tengo edificio 1, edificio 2. Y debajo de la puerta de enlace tengo una conexión. Bueno. Ahora, cuando tenemos una conexión fuera de un sitio, consecuencia es que esta conexión vamos a tener que crear el nivel de acceso bien para esta conexión y lo demás. Ahora, la diferencia es que si la conexión se crea o está agregado a un sitio existente, entonces podemos compartir los niveles de acceso existente, actualizando bien este nivel de acceso para agregar horario a esta vuelta nueva. Bien. Bien. Ahora. Ahora. Ahora que estamos claros sobre la pregunta y la situación, la situación es que tenemos una conexión que podría ser múltiple conexión también fuera de los del sitio que donde debería estar. Bien. Entonces, regresamos a la pregunta. ¿Cómo hacer para mover esta conexión debajo de la puerta de enlace multisitio y debajo del sitio? Bien. ¿Qué corresponde? Muy sencillo. Muy sencillo en realidad. Tenemos que ir a periférico, sitio, seleccionamos el sitio. Vamos a decir que en este caso sería edificio 2. Edificio 2 o building 2. Y hay una pestaña que dice funcional conexiones existente. Ahora, seguramente usted sabe que va a aparecer abajo aquí. Piso 4, que es la conexión que ya estuvo al fuera. Bien. Ahora agrego una selección. Podría ser múltiple conexión apareciendo acá si teníamos más, pero en el caso mío solo tengo una conexión. Y es la conexión que quiero mover en el caso actual. Ahora que hago la selección, me va a decir, guardar. Haciendo eso, me va a aparecer una pregunta. La pregunta dice, ok, amigo, usted va a fusionar opciones de conexión. Es decir, vamos a combinar horarios idénticos. Eso significa si ya tenía horario debajo de esta conexión. Por ejemplo, siempre válido. Bien. Y otro tipo de horario creada. Y que estos horarios ya tiene horario debajo del sitio que es con misma característica. Eso va a combinar. Bien, si hay horarios que son nuevos, significa que no existía debajo del sitio. Vas a moverlo. Y también vas a agregar como un componente adelante del nombre de la conexión, controlador, puerta, para que estamos claros de qué es, porque la conexión está moviéndose. Haciendo ok y vamos a tener un resumen. Nos dice, bien, esos son los que ya está por ser copiado, movido, movido, lo que sea. Y tenemos el resultado de la fusión. Perfecto. Y ahora, debajo de la pestaña general aparece una conexión más. Anteriormente teníamos a Building 2 solo. Y ahora tenemos Building 2, Piso 4, que es el prefix, no sé cómo se dice eso, que se agregó al frente del nombre. Entonces, amigo, no más conexión al fuera en el caso actual. Si me voy a Operación Conexión, me voy debajo del multisitio. Puerta de enlace multisitio está vacío, porque antes tenía Piso 4 acá. Ahora Piso 4 está aquí con la otra conexión que tenía debajo del sitio. Así se puede mover una conexión que estuvo al fuera debajo de un sitio. Por favor, por favor, mucho cuidado asegurarse que el sitio donde usted está moviendo la conexión es lo correcto. Porque mientras que se puede mover una conexión que estuvo al fuera debajo del sitio, no se puede mover una conexión que ya está debajo de un sitio para ir al otro lado. No se puede. Bien, entonces, cuidado y como siempre, buena práctica antes de hacer cualquier cambio, hacer un respaldo de datos, ¿no? Como se hace, opciones, planificado el de copiar de seguridad, poner un tilde ahora y decir ok, y ya estamos listos. Así, así si hay algún error, hay un espaldo para regresar al sistema, al estado inicial. ¡Excelente! Muy bien. Así espero que la respuesta fue clara y que eso ayudaría a ustedes con sus dudas. Muchas gracias. Gracias.